hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy les quiero compartir estas dos colonias estas dos fragancias que sacó fraiche en una colección ya tiene rato que salieron únicamente tengo estos dos modelos ya que esta colección consta de seis yo la destapé ahorita si no está floja lo que pasa es que viene muy forzada y pues con una sola mano me va a ser difícil ahorita atomizar la los modelos que vienen son estos es chiapas guerrero michoacán oaxaca puebla y yucatán pues como verán yo ahorita la que tengo es la de oaxaca esta que viene de flores y la del gallito que es yucatán entonces me faltan las otras espero adquirirlas como sabemos este fraiche pues se dedica a clonar fragancias o perfumes que son de diseñador y que pues nosotros los podemos adquirir a un menor costo y lo bueno de estas fragancias es que debido a su aceite toque tiene también este duran mucho más a veces que los propios originales de diseñador y realmente su aroma es un 99.9 por ciento de similitud son idénticos por decirlo así y pues para no ser vídeo tan largo vamos a comenzar con lo que es la reseñita de ellos esta que tengo aquí es la de y miren estoy mal les dije que era de yucatán es aguascalientes la parte de atrás así trae el diseño y esta es la de big pony 2 y nos dice que tienen concentrado al 33.3 por ciento estas a mí me salieron en 180 pesos pero me las vendió una señora que puede ser revendedora me imagino que ya en la distribuidora debe de salir más económica y pues traen este diseño de como las marías de las muñequitas mexicanas bien están bien simpáticos los frasquitos realmente me encantaron y pues su atomizador tiene muy buena salida es lo que me gusta que también este tienen unos empaques realmente funcionales esta que es la big pony 2 es la de ralph lauren en su salida tiene abatón carándanos y sus notas de corazón tiene lilas y sándalo y pues ya su secado realmente son aroma delicioso a cóctel de frutas es una fragancia dulce a frutada aromática y ligeramente especiada y pues ciertamente poquito también como balsámica yo la recomiendo para uso diario para cualquier época del año realmente pero pues si en especial como para primavera y verano porque es un dulce fresco no es tan empalagosa y lo que me gusta de esta es que como les digo me dura bastante hasta 12 horas incluso en la ropa te dura 2-3 días si no la lavas si llegas y te la pusiste no sé un momento y la perfumaste si la guardas en tu closet estas fragancias realmente duran bastante impregnadas tanto en la ropa como en la piel y pues también igual para usarla de día o de noche pero más de día por el aroma dulcecito que tiene como más fresco para el día pero igual para una ocasión especial en la noche también este es recomendable no sé si tú tienes la de big pony 2 o la que es de fray check coméntame si te gusta o no te gusta el aroma y si las sientes iguales yo realmente no tengo la que es la original y pues la siguiente que les voy a mostrar es esta otra que viene con este trajecito con estas florecitas miren y esta es la de chiapas y el aroma es el de 360 que es de perrielli si su diseñadora es sofía groxman algo así sus notas de salida es azucena melón osmanto rosa y naranja tangerina su atomizador también es muy bueno miren o sea sale súper bien y su estela es bastante bastante buena rica me encanta realmente a mí me encanta este aroma sus notas de corazón contiene lavanda lirio de agua salvia y lirio de los valles su fondo sus notas de fondo desecado es sándalo ámbar almizcle tiene un toque avainillado y vetiver es una fragancia que es floral acuática aromática floral blanco y ligeramente amaderado al igualmente que es afrutada y también de igual manera yo la recomendaría para uso diario de día o de noche y para cualquier época del año a mí me encanta es una fragancia que también me fascina y la tengo tanto en esta presentación como en la otra la original no he tenido oportunidad de adquirirla pero espero adquirirla para poder comparar si si realmente tienen pues el mismo aroma porque si hay algunos que diferencian un poco pero es muy 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 poco de hecho como les comento son excelentes clonadores esta marca de fraiche y a muchas personas que no tenemos pues lo suficiente para comprar una de diseñador estas fragancias son están a nuestro alcance más fácil y es una buena opción para adquirirlas y si tú tienes alguno de estos dos aromas coméntame si te gustan o no te gustan o si ya tienes tu colección armada de estos frasquitos de estas muñequitas también coméntame yo espero poder adquirir las otras cuatro que me faltan por allí ya tengo algunos aromas que estoy buscando entre ellos es el de euforia y y ahorita hay se me fue el nombre de la otra era tenía por el presente pero pues espero adquirirlas y esto sería mi pequeño videito espero que te haya gustado me dejes tu dedito arriba y me comentes como les digo si las tienen o no las tienen o si les interesa alguna y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que youtube te mande pues precisamente la notificación cada vez que yo subo un videito nuevo y nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye